Presenta Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. Vamos a compartir los datos del tiempo para los próximos tres días, que va a permanecer inestable con temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y 20 grados en todo el país. En el norte se pueden registrar algunas precipitaciones y tormentas con rachas de viento puntualmente fuertes. Mientras en el sur y el área metropolitana la temperatura comenzará a disminuir, a partir del viernes en las zonas costeras se pueden formar tormentas, algunas puntualmente fuertes. Presentó Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua.